A continuación se hará el análisis digital combinatorio de este robot seguidor de línea, que tiene tres sensores, SD derecho, SC central y SD izquierdo, y que va a seguir línea negra. Para este robot, cuando vea línea negra o cinta negra, la salida será 1. En caso de ver blanco, 0. Y los motores serán activados con 1 para que gire y 0 para que deje de girar. Y a través de esta información o con esta información, lo que se va a hacer es llenar la siguiente tabla. Una tabla de la verdad que va a ayudar a describir el comportamiento combinatorio de este robot. Bueno, entonces tenemos primer situación, una situación en que el sensor central del robot está alineado con la línea negra. Entonces tendríamos que, en este caso, los dos motores deberían activarse y el robot ir hacia adelante. La entrada ahí sería 0 en el izquierdo, 1 en el central y 0 en el derecho. Y esto lo tenemos que llevar a la tabla. Vamos a ver cómo se haría el análisis de la tabla. Para tres sensores, aquí numerados con A, B, C, D, para seguir una notación empleada en las tablas de verdad de los sistemas digitales, tendremos que, si son tres entradas, el número de combinaciones posibles son 8 y van desde 0 hasta 7. El valor binario se colocará el valor binario, ya que es una forma apropiada para poder visualizar sensores cuando estemos trabajando en el código. Vamos a hacer el equivalente binario. Usaré esta fórmula que dice decimal a binario. Y será el valor decimal que ya tengo en la columna A, en la hoja de cálculo. Aquí tenemos las combinaciones binarias, de 0 hasta 7. Hexadecimal. Los valores hexadecimales son otra forma de visualizar valores binarios y son muy empleados en la programación en lenguaje C o en C más más. Haré lo mismo, usaré una fórmula ya definida, que será decimal a hexadecimal y selecciono la columna A. En este caso los valores hexadecimales son iguales a los binarios, a no ser que yo hubiese tenido más entradas, hubiese continuado hasta... Hasta esta entonces los valores en hexadecimal ya para el 15 pues es la f, en otras palabras a partir de 10 ya se usan letras para hacer la notación hexadecimal. Pero acá pues es equivalente la hexadecimal a la decimal. Para un sistema ya de cuatro sensores pues ya el número de combinaciones serían 16 y ahí si la notación hexadecimal sería tal como se acaba de mostrar. Sensores. Croix. Voy a agregar acá una etiqueta desplegable. Tiene dos opciones. Blanco, que va a ser el cero. Cuando vea color blanco el sensor. Y negro, será el 1, equivalente al 1, para cuando el sensor vea cinta negra. Aquí la combinación será negro, blanco y llenaré esta tabla como se hace en una tabla de la verdad de sistemas combinatorios digitales. Bueno, voy a arrancar ese en blanco, 0, 1, 0, 1. Tener en cuenta que dependiendo del tipo de sensor o como se quiera realizar el programa, pues podría haber sido que el blanco arrojara un 1 o un alto y el negro un 0. Pero en este caso ya se dijo que el blanco será 0 o bajo y el negro será el 1 digital. Aquí será blanco, blanco. Y completamos las combinaciones. Perdón, aquí es blanco. Porque el blanco son los ceros. Y este es negro. Entonces lo que yo tengo acá es si hago un planteamiento combinatorio todas las posibilidades que hay con respecto a los sensores. Si tengo blanco, 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 que sería 0, 0, 0, la descripción sería parar robot, porque sería un comportamiento extraño. Y veámoslo en el gráfico. Blanco, blanco, sería que el robot estuviera por acá, fuera de la línea. Entonces una opción puede ser, en este caso, indicarle que el robot debe parar y debe parar. Va a ser mandar un 0 al motor derecho y un 0 al motor izquierdo. Vamos a la hoja de cálculo. Voy a hacer también lo mismo, un desplegable. Es decir, apagar y activar. O si queremos, en el código Arduino, puede ser mejor. Entonces voy a decir low para asociarlo ya al código que se emplea normalmente en el entorno de programación de la explica Arduino. Que también está asociado a valores lógicos digitales. Entonces lo dejaré así. Bueno, entonces tenemos que el comportamiento blanco, blanco, blanco es low, que es apagar motores. Vamos a ver otro comportamiento, digamos este de acá. Donde tenemos blanco, negro, blanco. Que en el gráfico correspondería a la situación en que el robot está completamente centrado en la cinta. Entonces va a haber blanco, negro, blanco. Y ahí lo que se buscaría es que el robot siga hacia adelante. Por lo tanto los motores estarán activados. Entonces para esta será alto, alto. Vamos para esta situación. En donde tenemos que sensor izquierdo es blanco, adelante o central blanco. Y el sensor derecho negro. Entonces aquí voy a ubicar el sensor derecho negro. Entonces acá lo que se va a buscar es que el robot nuevamente quede alineado con la cinta. Por lo tanto, si el sensor derecho es negro, se apagaría el motor derecho. Para que el motor izquierdo sea el que gire. Entonces hará que el robot haga esto, algo similar a esto. De manera que nuevamente el sensor central encuentre la cinta. Y ahí se buscará nuevamente que el robot se alinee con este punto central. Pero este sería el comportamiento. Entonces apagaríamos motor derecho. Voy a volver a hallar. Apagamos motor derecho. Y activamos motor izquierdo. Para que el robot busque nuevamente el camino o la cinta negra. Entonces tenemos que para este caso dijimos motor derecho se apaga. Motor izquierdo se enciende. Y el robot, aquí sería robot, gira a la izquierda, gira a la derecha. Nuevamente veamos. Para que quede más claro. Aquí tenemos. Entonces para que el robot gire hacia la derecha. El motor derecho se apaga y el que se activa es el izquierdo. Hagamos otra vez el comportamiento. Y esto se va a replicar. Digamos también, pero de manera inversa. Para la situación en que el sensor izquierdo es el que detecta cinta. Entonces lo que se debe hacer es que se apague el motor izquierdo. Y active el motor derecho. Para que el motor gire hacia la izquierda. El cual corresponde a esta situación de acá. Entonces aquí. Lo que se hace es. Es que activa el motor derecho. Pero el motor izquierdo. Se apaga. Entonces el robot gira. A la izquierda. Para esta situación. Sensor adelante. Alcanza a ver cinta. Y el sensor derecho. También alcanza a ver cinta. Colocar aquí no adelante. No es mejor colocar central. Entonces ambos alcanzan a detectar la cinta. Entonces la situación. Es algo como esto. Puede ser algo como que los dos sensores estén. Estén por acá. O que puede ser que se van a encontrar con un camino. Vamos a hacer aquí un camino. Vamos a hacer aquí un camino. O que puede ser que el robot gire nuevamente nuevamente a la derecha. Y esta situación es 0, 1, 1. Vamos a llenar la tabla. Que es esta situación de acá. 0, 1, 1. Y dijimos que el robot gire a la derecha. Que se activa el motor izquierdo. Y se apaga el motor derecho. Y el robot girará a la derecha. Cuando uno está programando este tipo de robots. Pues realmente se hacen pruebas reales. O incluso uno mueve el robot con los sensores. Para poder sobre todo hacer un mapa del comportamiento. Empleando una tabla de robots. Sobre todo para estos robots que tienen pocos sensores. Lo cual permite hacer este tipo de sistematización. De la lectura de sensores. Bueno, continuamos con la que es contraria. Que sería el camino. El camino en esta situación. Vamos a ver si puedo girar un poco. Esta situación en donde. Ya es el central y el izquierdo. Que encuentran cinta. Entonces aquí lo que debe hacer es. Que el robot debe girar hacia la izquierda. Entonces esta situación es. 1, 1, 0. Que es esta de acá. 1, 1, 0. Intel robot gira a la izquierda. Y vamos ya completando la tabla. A esta de acá. Pues hay que llenarla. Habíamos dicho robot adelante. Que es donde la cinta central. Ve negro. Esta situación aquí. Negro. Blanco. Y negro. Pues es una situación. Extraña. Vamos a ver si podemos. Representarla en el gráfico. Eso sería como que el sensor. Sensor izquierdo. Y sensor derecho. En. Cinta negra. Y eso pues. Es muy extraño. Que fuera a ocurrir. Sería como si uno tuviera. Un tipo de camino de estos. Donde hubiese como dos caminos. O algo que no. No está. Diseñado para este tipo de robot. Entonces. Este comportamiento. Sería un comportamiento. Anómalo. En los sensores. Y uno puede decir. Que si se ve ese comportamiento. Lo mejor que puede hacer. Es apagar el robot. O parar el robot. Entonces. Para este comportamiento. Se le puede decir. Low. Low. Que es. Para el robot. Y acá hay otro comportamiento. Que es. Negro. Que todos los sensores. Estuvieran viendo. Cinta. Entonces. Esa situación. Es como si tuviéramos. Un camino. Con. Bifurcación. Puede ser. Algo como esto. Y pues es una situación. También anómala. Porque la pista. Es un robot. Simple. Seguidor de línea. Sin bifurcaciones. Si hubiera. Bifurcaciones. Pues ya habría que hacer. Otro tipo de programación. Pero en este caso. No hay bifurcaciones. En esta propuesta. De diseño. Por lo tanto. Se va a decir también. Que es algo anómalo. Y que el robot. Debe. Parar. Parar. Entonces. Con esto. Se ha completado. La tabla. La verdad. Muy útil. Para poder. Hacer un mapa. De características. Del robot. Para la programación. De este robot. Se va a proponer. Una solución. Completamente. Booleana. Ya que también. El entorno de programación. Del sistema de embebidos. Se puede hacer de planteamiento. Cuando me refiero a booleano. Es que es. Una solución. Tal como se haría. En un sistema. Combinatorio. Y tal. Entonces voy a hallar. Lo que son los min términos. Voy a marcarlos como. M0. Seguir a m1. M1. Voy a numerarlos. Desde m0. Hasta m7. 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 para poder hacer la ecuación más corta entonces blanco es cero vamos a asociar el blanco como si es el cero digamos para representarlo como un término algebraico booleano como A negado, B negado C negado voy a usar el backslash para negado sería C negado por B negado por C negado voy a copiarlo para ahorita modificarlo y colocar los respectivos términos booleanos realmente estos min términos son una representación también de las combinaciones que tenemos en las entradas entonces blanco es negado negado sería C negado B negado y así y aquí está vamos a corregir corregimos en todas y hacemos el cambio negado 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 y como los min términos sigue el mismo orden de la representación binaria de entrada entonces aquí sería a negado, a sin negar, a negado, a sin negar, negado, a sin negar, negado y a sin negar sigo con B, sería B negado, B negado, sin negar, sin negar, negado, negado, sin negar, sin negar el C, cuatro negados y cuatro sin negar porque se han escrito los min términos, porque el escribir los min términos me permiten la programación representar esta tabla de verdad que me describe el comportamiento del sensor entonces es una forma de programar una tabla de la verdad dentro de un sistema embebido como es en este caso una placa arduino o un SP32, no de MSU y cualquier placa microcontrolada o microprocesada para hallar las ecuaciones correspondientes al comportamiento del motor voy a elegir donde el motor es 1 o donde es alto entonces tenemos para X, motor X entonces hallaré la ecuación para el motor X que es el motor derecho X igual y haré lo mismo, voy a hallar una solución para el motor Y o motor izquierdo que términos voy a usar para el motor motor derecho o el X M2 porque ahí tengo un 1 entonces voy a escribir aquí que la ecuación va a ser M2 más M4 M4 porque también tengo un 1 aquí se puede ver M4 tengo un 1 en X y M6 que también tengo un 1 en X M6 que también tengo un 1 en X continúo con la solución para el motor izquierdo o motor Y entonces va a ser entonces va a ser donde tengo los 1 hay un 1 en M1 más M2 porque también hay un 1 más M3 dependiendo de cómo se llene la tabla o la solución propuesta o el problema pues obviamente las ecuaciones pueden variar pero aquí yo lo que tengo es es una descripción por medio de de álgebra booleana del problema que deseo implementar o quiero implementar por medio de programación en este ejemplo en una placa Arduino para llevar la tabla de la verdad del sistema de este robot se tiene aquí ya un código base en el cual voy a mostrar cómo cómo se plantea el sistema combinacional de esa que está mostrado en la tabla de la verdad bueno siguiendo la misma nomenclatura que se empleó en la tabla entonces tenemos que los sensores están como ABC estos son los sensores según la tabla de la verdad miramos nuevamente la tabla acá lo tenemos sensores A, B, C salidas que son los motores derecho y motor izquierdo X, Y aquí X, Y motores según la tabla en las definiciones las definiciones hacen referencia a los pines a los cuales están conectados tanto entradas como salidas y hacen como una fácil lectura de este código ¿por qué son booleanas? porque booleanas es una variable en donde lo que vamos a almacenar es del tipo encendido apagado, alto bajo, 0, 1, falso verdadero entonces por eso se han definido así y porque se ajusta a la tabla setup pines de los sensores entonces los sensores los configuramos como input y con pin mode tenemos izquierdo, central y derecho salida como output y tenemos el motor derecho e izquierdo recordemos que estas son definiciones que hacen referencia a los pines de conexión según el hardware el loop en el loop ya es el programa que queremos ejecutar y lo que hace el loop es que siempre está leyendo los sensores y el estado digital de esos sensores cada vez que va leyendo se van a guardar en A, B, C lo cual ya lo hemos definido en nuestra tabla bueno vamos a vamos a llenar la ecuación la bajo aquí para X y Y voy a eliminar estos valores y colocaré los valores que se han obtenido según la tabla y este lo dejaré aquí para usar los símbolos y llenar más rápido la ecuación pero vámonos a la tabla la tabla tenemos la solución para X en donde X es M2 y M2 es esta de acá entonces voy a copiarla M2 copio M2 y colócalo aquí M2 y dejaré solamente los valores de las combinaciones ABC sería M2 más M4 ahí coloco M4 más M6 M6 ahora lo que voy a hacer es que estos términos o esta notación la voy a llevar a la que se emplea en lenguaje C entonces el backslash que he usado como negado en código es el signo de admiración el signo de admiración es la negación booleana o sea el NOT o sea niego el valor binario que está en C entonces voy a escribir la ecuación o ese término entonces me voy a ayudar aquí de que ya tengo como una plantilla voy a copiar y voy a llevarlo en que C negado B sin negar y A negado ok el punto que es la multiplicación que es una operación AND en lenguaje C es este símbolo o está ahí que se llama uppersand pero podemos decir que es como una I latina I o o la instrucción AND multiplicación booleana entonces aquí ya tengo el término el más realmente aquí hay que hacer es una suma booleana entonces vamos a usar el símbolo de OR que es este esta barra completamente vertical OR me voy a la tabla y el que sigue es M4 ah ya los tenemos en el código más fácil M4 que es este de acá entonces voy a volver a copiar este término que sería C sin negar B negado A negado más C sin negar B sin negar B sin negar A negado B sin negar entonces aquí ya tenemos la solución para el motor X que sería el motor derecho continuamos con con la solución para Y que es el motor izquierdo voy a copiar esto solamente como ayuda y ya lo coloco de acuerdo a la tabla este es M1 que es C negado, B negado, A M2 ah, bueno, ya lo habíamos empleado M2 que es C negado, B negado, A negado y sigue M3 donde M3 es C negado, B, A ahora lo voy a llevar al código a la codificación en C que se emplea en lengua de C y voy a cambiarlo C negado admiración que es para B negado A este de aquí es M2 y por último M3 que es C negado B A entonces con esto simplemente como esto me va a dar al final todo esto son operaciones booleanas de unos y ceros o X valdrá 1 o valdrá 0 lo mismo va a ocurrir con Y o valdrá 1 o valdrá 0 que es lo que ocurre en la tabla de verdad o el X vale 1 o vale 0 pero ese 1 y el 0 de qué dependerá de las combinaciones de las entradas y las combinaciones se han llevado al código por medio de ecuaciones booleanas que al final lo que hace es representar una tabla de la verdad entonces esta tabla que está acá que se ve aquí está representada por medio de código en este caso Arduino o código en lenguaje C por medio de sus ecuaciones booleanas entonces esta es otra forma en que se podría programar un robot seguidor de línea empleando una tabla de verdad y empleando digamos teoría de circuitos electrónicos digitales vamos otra vez al simulador e iniciamos simulación a ver si tenemos errores y el código está bien ok me dice que falta un punto y coma vamos a buscarlo acá se me fue otro de más ahora sí falta vamos a ver el error acá a un paréntesis que se puede más aquí es importante ver que en el entorno de simulación de TinkerCAD me dice exactamente donde está el error entonces me dice 26 entonces inmediatamente yo me ubico en la fila 26 vamos a ver vamos a ver ok es correcto entonces ya se procede pues hacer la simulación del comportamiento del robot en el circuito de simulación tenemos tenemos unos dis switch que representan los sensores infrarrojos del robot seguidor de línea para representar que no se ve cinta negra o que se ve el fondo blanco el dis switch estará conmutado hacia arriba por lo que la salida será 0 voltios como se muestra en el voltímetro auxiliar desplegado en el circuito para mostrar que se ve la cinta negra entonces hay que conmutar el dis switch hacia abajo para poder representar que la entrada es un alto o que se observa cinta negra entonces aquí voy a volver a ya conmutar hacia arriba y vamos a observar un poco los valores o los números que aparecen en los motores entonces vamos a ver que si tenemos 0,0,0 la salida en los motores va a ser dice 0 RPM 0 RPM entre los motores están apagados lo cual coincide con la representación que hicimos en la tabla de la verdad y que realmente representa el comportamiento deseado para el robot vamos a colocar el sensor central en alto es decir que esté viendo cinta negra o sea un camino recto y que los sensores de izquierda y derecho están en fondo blanco entonces habíamos dicho que se activan ambos motores entonces aquí se observa el valor de N RPM de los motores activados vamos a ver entonces otro comportamiento vamos a llevar entonces este en 0 y vamos a decir que el sensor de la izquierda es el que ve cinta negra entonces lo voy a llevar a 1 entonces un motor debe estar apagado y el otro activado entonces aquí podemos ver que uno de ellos está en 0 RPM y el otro está activado voy a ampliar un poco para poder ver los valores entonces uno dice 0 RPM y el otro dice 162 RPM si se vea de pronto un signo negativo simplemente es por la forma en que se conectó los motores y eso solamente representa un sentido de giro pero aquí nos enfocamos en que el motor uno está activado y el otro está encendido vamos a hacer lo contrario para ver que ya este motor se active y el otro apaga entonces eso lo observamos llevando este motor el sensor de izquierda en 0 y el de derecha en 1 entonces debe invertirse el comportamiento de motores ok, entonces puede ver que ahora es el motor derecho el activado y el motor izquierdo el que se apagó entonces por lo tanto se puede hacer todas las combinaciones y se puede ver que cumple digamos lo planteado en la tabla también se planteó en la tabla que si se veía todo todo el negro que era un comportamiento extraño que no íbamos a trabajar debía apagar los motores entonces voy a llevar también este sensor que es el sensor derecho a alto entonces lo llevo a alto y ambos motores se apagan entonces esto es una forma de programar empleando una tabla la verdad ya que un sistema embebido como es un microcontrolador al tener también elementos lógicos puedo hacer una representación completamente lógica de un robot seguidor de línea incluso pues estos valores que se ven aquí se hubiesen podido llevar también a solución con compuertas digitales discretas entonces esta es una solución que se plantea como reto como reto es llevar esta solución o este tipo de solución a un robot con cuatro sensores incluyendo un sensor trasero para este robot todo el tiempo que se debe dar todo el tiempo